Rocío Jurado contó con la complicidad de una persona para perjudicar a dos familiares en la herencia. Su hija, Rocío, estaría dispuesta a dar más detalles. ¿Cuál es el diagnóstico del cáncer? Rocío Carrasco estaría dispuesta a desvelarlo. Más allá de la reg para dejarle la casa de Miami y otros derechos de autoría, se trata de la condición de Albaceas. El principal cambio que realizó, la más grande, fue pasar el cumplimiento de última voluntad de Gloria Moedano y su esposo hacia las manos de Ana Iglesias. La jugada fue secreta y sorprendió a la familia de Chipiona en el momento de la partida. Quizás haya desconfiado de su hermana, a último momento, y prefirió asegurar el reparto de bienes a su amada, Rocío. Sin embargo, muchos integrantes del clan desconfían de la estrategia. Gloria Camila sería la próxima en requerir la revisión del testamento, siendo que allegados como Antonio Murciano aseguraron que la artista dejó todos los puntos claros. Cada bien tuvo un heredero directo. Hacia la primavera de 2006, la Chipionera no tenía motivos concretos para sospechar del reparto de su herencia. La familia estaba unida tal como siempre quiso, y no existía ningún escándalo que los comprometiera. Un día cambió de parecer, llamó a su amiga Ana y juntas modificaron el testamento, sin que nadie de la familia se entere. Telecinco, precisa que Paloma García Pelayo certifica que esto ocurrió así. Si se repasa la primera parte de la docu-serie de Rocío Carrasco, podemos recordar que aseguró que su madre modificó la última voluntad por temor a Antonio David Flores. A su entender, el ex-Guardia civil intentaba aprovecharse. De acuerdo a la vanguardia, Rocíito era una de las pocas personas que ya vaticinaba que, la más grande, no dejaría bien esa nombre de Rocío y David Flores. Fue una estrategia que la nueva estrella de Telecinco, explicó de este modo, y justificó de una manera polémica, hasta su propia hija, influida supuestamente por Antonio David, le preguntaba por la casa de Miami. Esta anécdota sirve especialmente para ratificar lo que Paloma García Pelayo sentenció en el programa de Ana Rosa. Rocío Jurado no dejó un testamento de carácter abierto, que se dividiera normalmente en tercios, sino uno que tenía previstos los bienes concretos a repartir. La persona encargada de esta tarea era justamente su amiga Ana. Inicialmente, Gloria Moedano y José Antonio iban a ocuparse de dividir los bienes que poseía, la chipionera. Por ello, como precisa Telecinco, la designación final a Ana Iglesias terminó de encender la polémica en una familia que jamás se enteró de esta medida premonitoria. En aquel momento, la amiga tenía que defenderse de no traicionar a nadie que la artista no dispusiera. Tendremos más de estos detalles en la segunda temporada de la docu-serie. El testamento inicial que mostrará Rocío Carrasco es una puerta a que terminará de desatar las sospechas de Amador Moedano, o más recientemente de Gloria Camila. Años atrás parecía claro que la hermana de Rocío Jurado se quedaba con mi abuela Rocío, o que José Ortega Cano con la parte de Herbabuena, según Vanity. Pero la familia de Chipiona jamás confió en el proceso de herencia y no darán ni un paso atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!